qué tal amigos cómo están aquí andamos con otro vídeo y tomás sobre la ford explorer sport track vídeos que podrían serte de interés si tienes una camioneta como ésta o una explorer o una ranger ya que son lo mismo y seguimos restaurando los plásticos quemados y anteriormente repinte estos que estamos viendo aquí que son los desagües de los lavaparabrisas y quedaron como nuevos nada más que pues como puedes ver pues ya les cayó el polvo pero quedaron al 100 estos desagües en el canal tengo el vídeo por si te interesa verlo y también cuando compré la tapa de la batea pues venía ya algo quemada entonces también le dimos su restaurada y como puedes ver pues quedó negrita se ve nuevecita y en el canal también tengo el vídeo de cómo lo pinté y ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a restaurar o pintar estos plásticos que tenemos en el techo para que queden al 100 ya que esto es como puedes ver pues también ya les falta y una manita de gato ya que están algo y opacados y quemados así que así es como están actualmente y para poder quitar estas piezas vamos a necesitar un destornillador punta de torx del número 20 así que pues vamos a desatornillarlos y aquí tenemos ya retirados estos plásticos como puedes ver aquí podemos ver más a detalle como está pues ya completamente quemado ya no tiene color ahí tenemos unas partes descarapeladas ya que pues anteriormente ya tiene varios años que yo le apliqué una pintura la cual pues no se adherió bien y pues se descarapeló como puedes ver ahí pero pues ahorita van a quedar otra vez al 100 vamos a lavar la pieza con agua y jabón hay que tallar bien todo que nos quede completamente limpio para que nuestra pintura se adhiera perfectamente y no se vaya a caer con el tiempo así que vamos a darle ahí quedó la pieza completamente seca ahora sí vamos a pintar esto y para esto voy a estar utilizando este producto el black forever de la marca car shop productos profesionales este me costó 300 pesos pero con envío te sale ya en 500 y se diluye en un 5% en agua le quitas 5% de producto y le agregas 5% de agua para quitarle los pesos al producto y para aplicarlo solamente vamos a necesitar pues una esponja suave como la que tenemos aquí y de esta forma vamos a pintar la pieza así que vamos a darle le agregamos producto a nuestra esponja agrégale poco como lo estás viendo aquí ya que pues rende bastante y no es necesario que le agregues demasiado y para pintar la pieza solamente hay que ir tallándola como lo estamos viendo aquí procura de que el producto te quede bien estirado es decir que lo estires bien o sea que no te quede la parte con mucho producto hay que estirar bien todo para que pues quede bien la pieza y no te quede pues tan saturada así que pues de esta forma vamos a ir pintando y ahorita te muestro cómo queda listo ahí quedó la pieza es la primera mano que le di y como puedes ver pues ya quedó bastante bien la pintura seca rápido en 5 minutos ya empieza a secar así que pues no vas a tardar tanto en darle la segunda mano y como puedes ver pues queda bastante bien ahí puedes ver que ya se ve mucho mejor el plástico ya se ve más rejuvenecido más oscuro y pues aquí te voy a estar mostrando la otra toma comparándola con la otra pieza ahora le toca el turno a la otra pieza así que le agregamos el producto a nuestra esponja como puedes ver y luego empezamos a aplicar en la parte plástica de esta forma hay que estirarlo bien para que no te quede pues tan saturado o tan espeso en esa parte de esta forma es como lo vamos a aplicar lo estiramos en toda la pieza que quede bien aplicado el producto así que vamos a darle listo después de un rato ya terminé de pintar ambas piezas y como puedes ver quedaron al 100% quedaron como nuevas y se ven pues más rejuvenecidas la verdad la pintura queda bastante bien cuando la aplicas perfectamente bien en esta pieza podemos ver que se ve ahí estas partes como descarapeladas es porque esa parte que se ve descarapelada es el plástico original y la otra parte pues es cuando le aplique el otro producto con el producto el cual pues no se adherió bien y después se cayó y este producto que le estamos aplicando no deja la pieza de esa forma cuando ya se está acabando su vida útil simplemente se va despintando y como puedes ver pues quedaron bastante bien ahora sí vamos a montar esto y 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 como pudiste ver pues se miran al 100 quedaron bastante bien la verdad se ven más oscuras y se nota más ya que antes pues estaban más secas más quemadas pero pues quedaron muy bien y la forma de aplicar la pintura es bastante fácil ya que no requieres pinté pistola para aplicar esto nada más una esponjita y rápido pintas esto y pues esto sería todo es el vídeo te fue de ayuda o interés no olvides dejar tu buen like y ya sabes que si tienes alguna duda deja tu comentario debajo debajo del vídeo y aquí te voy a estar dejando más vídeos relacionados sobre la explorer sport track para que dejes la tuya también al 100 y pues pueden serte de ayuda o interés los vídeos y nos vemos saludos saludos y y y y y y